Estilo, Catalina Velasco es la ministra de vivienda y tiene estilo, mucho estilo, porque vamos a hablar sobre el programa de Mi Casa Ya. Va a tener nuevas modificaciones para acceder después de algunos análisis internos y queremos saber cuáles son esas modificaciones, esos requisitos que se van a eliminar en el programa de Mi Casa Ya. Ministra, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, ministra, sobre el programa de Mi Casa Ya, que sobre todo le importa mucha gente, esas modificaciones que son clave para analizar y para que usted, por favor, en modo pedagógico nos las pueda explicar. Bueno, pues el programa Mi Casa Ya es un programa del Estado colombiano, desde 2015 funciona, y más de 250 mil familias han recibido subsidio para la compra de su vivienda nueva. Cuando comenzó el gobierno del presidente Petro tuvimos como propósito llegar a más familias, a familias más pobres, a empresas más pequeñas, a ciudades más pequeñas, y estamos muy contentos de decir que esos propósitos se han venido cumpliendo en los últimos 22 meses. Más familias, porque en el año 23 asignamos 75 mil subsidios, y este año tenemos 5 mil de los cuales ya más de 15 mil han sido asignados. Y ciudades más pequeñas, estamos viendo una mayor distribución. Antes estaba muy concentrado en Atlántico, en Valle, en Cundinamarca, y ahora hay ciudades intermedias. Familias más pobres, estamos viendo más compra de vivienda VIP. La vivienda VIP es hasta 90 salarios mínimos, que es la más accesible. Las familias con menores ingresos son, por supuesto, estas las que necesitan. Y con esas razones vemos que una propuesta de ajuste que planteamos el año pasado, que además tienen que saber los usuarios, no se ha implementado aún, pues no es necesaria porque los propósitos de las políticas se están cumpliendo. ¿Qué es importante que sepan las familias que quieren acceder a mi casa ya? Que la encuesta SISBEN sigue siendo un requisito. Este ha sido un mecanismo que nos ha permitido llegar a las familias más pobres. Lo que no vamos a implementar es un sistema de puntajes que estaba formulado, que no se implementó. Y en realidad, pues, para las familias que están pensando en mi casa ya, no hay mayor diferencia. La diferencia sí es lo bueno que les quiero contar, y es que bajando las tasas de interés, la cuota hipotecaria, es decir, lo que pagan las familias mes a mes, está disminuyendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un buen momento para comprar vivienda. Ministra, precisamente, usted habla de esta medida donde se van a eliminar el sistema de puntos, que recordémosle a los oyentes, pues, buscaba otorgar hasta 100 puntos a estas personas, a los aspirantes, que como usted bien mencionaba, pues, son personas que tenían cierta calificación del SISBEN, que estaban en SISBEN 4, entre A1 y D20. Con esta modificación, ¿cuál sería esa calificación o esa medida del SISBEN para que puedan acceder a esta nueva modalidad de mi casa ya? Pero adicionalmente, ¿a cuántas personas con esa medida se espera llegar para aumentar precisamente la compra de vivienda? Que recordemos que recientemente, pues, Camacola había anunciado que estaba estancada. Para las familias es exactamente lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Tener la encuesta SISBEN al momento de solicitar su subsidio. Es entre A1 y D20. Y hemos visto que estamos aumentando el número de familias que compran vivienda VIP. Esto es hasta 90 salarios mínimos. Y eso nos tiene muy contentos. La implementación de la encuesta SISBEN por sí sola ha tenido este gran resultado y ya se ve a lo largo de los meses. Este año hay 50.000 subsidios en el Presupuesto General de la Nación. Todos los viernes, a eso de las 2, 3 de la tarde, hay una nueva resolución de asignación. Llevamos absoluta estabilidad. Entre 1.100, 1.200. Fluctúan todos los viernes la asignación de subsidios. Y eso nos muestra una constancia, un aumento en las familias que lo quieren hacer. Todo el año vamos a tener subsidios a este ritmo. Realmente vemos estabilización. Es estabilidad lo que se está teniendo en el programa de Mi Casa Ya. Y eso está causado por una razón muy importante. Y es la caída en las tasas de interés. En el año 21, en el año 22, las tasas de interés estaban por las nubes, 18% para la compra de vivienda VIP. Y eso le impedía a las familias pagar la cuota hipotecaria, la cuota mensual de su crédito hipotecario. En este momento vemos estabilidad y eso realmente es una gran señal. Y veo también en todas las ciudades que visito nuevos proyectos, salas de ventas con gente interesada. Realmente es un propósito nacional que la economía siga estabilizándose después de la pandemia que realmente nos afectó a todos. Y eso está sucediendo. Sí, señora ministra. Entonces, para que la gente entienda, una vez aprobada la nueva normativa, la priorización vuelve a darse por orden de llegada, previo cumplimiento de todos los requisitos, por supuesto. No nos ha faltado un solo subsidio desde que está este gobierno con disponibilidad de recursos. Esa es una gran noticia. Las familias que quieren comprar vivienda y son sujetos porque cumplen los requisitos de mi casa ya tienen esa gran ventaja. Son 30 o 20 salarios mínimos a la cuota inicial y 4 o 5 por ciento a la tasa de interés durante siete años. Eso es un alivio inmenso y es lo que permite que las familias que más lo necesiten puedan comprar su vivienda. Sí, ministra, vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir con el mismo problema de los subsidios. Y es que hemos conocido más de, yo creo que más de mil casos de familias y de personas que compraron su vivienda en dos mil veinte, dos mil veintiuno. Son esos proyectos BIS y en estos momentos muchas de esas personas no han podido recibir sus viviendas. Estamos hablando de grandes constructoras como Constructora Bolívar y de otras ya más medianas que no pudieron recibir sus viviendas porque les estaban haciendo un incremento en el valor de hasta veinte, treinta, cuarenta millones de pesos. Que claramente si es una persona que está comprando una vivienda BIS, pues no puede pagar porque ellos ya tienen un presupuesto fijado y son incrementos que se empezaron a hacer de manera anual. Y empezaron a llamar a la gente y decirles si ustedes no pueden pagar esos veinte, treinta millones de más, pues entonces le devolvemos la plata. Tranquilo, lo que ha invertido hasta acá. Pero ha sido gente que ha perdido sus proyectos por cuenta de de esta desestabilización, digámoslo así, económica que se dio en un momento. Ministra, y yo soy muy enfática en este tema porque Camacol ya dijo que eso fue una directriz del gobierno, que ellos pudieran hacer ese incremento, mejor dicho, desproporcionado de valores. Y entonces usted ahora dice, sí, ya es un buen momento para comprar vivienda, pero ¿qué le decimos a todas esas personas que definitivamente perdieron sus proyectos por cuenta de las constructoras? Entonces, explícame en qué, ¿con quién hablo? ¿Quién está? Naidú Vaquero, Naidú Vaquero. Hola, Naidú, ¿cómo estás? ¿Me puedes, por favor, explicar esa directriz que señalan que fue del gobierno que no te comprendí bien tu intervención? Sí, fueron varias denuncias las que llegaron tanto a la W como a otros medios de comunicación de personas que no pudieron recibir su vivienda por cuenta de esos incrementos. No, eso te lo, te lo, te lo, te lo. Exacto. Entonces nosotros consultamos, por así decirlo, off the record a Camacol y les preguntamos en varias oportunidades, Camacol no quiso salir al aire en la W, pero off the record nos dijeron que fue directriz del gobierno con la que ellos argumentan que pudieron incrementar de esa manera los precios, es decir, que fue una directriz del gobierno. Yo quiero de pronto en este momento aclarar en los micrófonos de la W si fue así o si es una atribución que Camacol se está tomando por su cuenta de incrementar los precios de esa manera. Bueno, no, 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 no ha existido jamás por parte del gobierno nacional ninguna directriz de incremento de precios de vivienda. Eso primero no es posible y segundo jamás el gobierno nacional lo lo realizaría y realmente me ha sorprendido lo que me me acabas de decir. Que tengo que contarle a la audiencia y a las familias que han comprado o que están con interés de comprar, que son transacciones entre privados. Una empresa constructora y una empresa y una familia, un particular que hacen un negocio de compra de vivienda y hay un contrato entre ellos. No es un asunto público cuando hay una compra-venta de un inmueble entre una empresa constructora y un particular. Realmente no hay ninguna relación y ningún tipo de directriz. Eso jamás lo había escuchado y no tiene ningún sentido. Bueno, pues, pero queda completamente claro en esta entrevista su posición y la posición del ministerio. Justamente estaba estaba viendo que el presidente de Camacol respondía así es posible reactivar la compra de vivienda sin que existan subsidios. Sobre el tema de la compra de vivienda que, pues, tal vez siempre se ha tenido, señora ministra, unas diferencias, sobre todo en temas de cifras de la compra de vivienda en nuestro país con Camacol. Entre Camacol y el gobierno nacional, estas diferencias, digamos, ya están menos notables o siguen, digamos, siendo algunas diferencias posibles. Mira, en una sociedad compleja, diversa como la nuestra, por supuesto que siempre hay diferentes puntos de vista, no solamente en un sector particular, en todos los elementos de la sociedad. Eso es sano, eso muestra democracia en nuestro país, en nuestra sociedad, nuestra relación desde el gobierno con los empresarios de la construcción ha sido, es y seguirá siendo siempre robusta, estrecha, de confianza por varias razones. Primero, porque son un sector que genera empleo y genera bienestar y segundo, porque el gobierno del presidente Petro tiene una estrecha conversación con el sector productivo, por supuesto, siempre tratando de ofrecerle bienestar a la sociedad. Y qué importante es el bienestar en el sector de la vivienda, porque pues para una familia, y lo sabemos todos, la vivienda es el patrimonio, es la seguridad, es la posibilidad de construir el bienestar. Y en eso estamos unidos y lo seguiremos estando siempre. Ministra, yo quiero también preguntarle por unas respuestas que dio Camacol precisamente luego del anuncio de retirar ese sistema de puntajes, porque aseguran que eso no reactivaría el sector, ellos dicen que eso no va a ayudar a la reactivación, puesto que el sistema no se estaba utilizando. ¿Qué responde el ministerio al respecto? Y también quiero aprovechar para que aclaremos un poco cómo está el panorama de la vivienda, porque el Fondo Nacional del Ahorro hace unos días entregó un balance diciendo que alcanzaron una cifra histórica de otorgar créditos hipotecarios, pero por el otro lado está Camacol diciendo que la gente no está comprando vivienda. Siempre nos gusta la diversidad en la opinión, el entendimiento, en las perspectivas. En efecto, el Fondo Nacional del Ahorro ha avanzado mucho, no solamente en la colocación de créditos, sino también en algo importantísimo, que es el crédito constructor. Tal vez desde el año 18 o 19, esta entidad no ofrecía crédito a los constructores para impulsar sus proyectos, y ya lo estamos impulsando y realmente se ve la necesidad de los constructores por capital. El Fondo del Ahorro tiene tasas bastante razonables en comparación con todo el mercado financiero y nos gusta poder impulsar al sector de la construcción como siempre lo hemos hecho para que haya más vivienda y las familias más pobres lo tengan y las empresas constructoras sigan adelante. Son un sector robusto de la economía y nos gusta mucho trabajar con ellos. Ministra, no la puedo dejar ir sin contarle algo que nos está pasando en esta entrevista, y es que imagínese que todas las entrevistas acá en la W hay de fondo pajaritos, hay perros, hay gatos, pero nunca nos había tocado las vacas, ¿en dónde están? Ay, sí, no sabía que las habían oído. No, no, pero desde el segundo cero. La semana pasada tuvimos una semana muy intensa con el señor presidente, estuvimos en Bogotá, Soacha, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Pereira, Manizales, Buga, Cali, y llegamos rendidos y tuvimos la oportunidad de tener un par de días de descanso y estoy con mi familia en un lugar secreto. ¿En el norte, sur de Colombia, occidente, oriente? En el departamento de Cundinamarca, en las montañas. Cundinamarca, con mucha vaca, eso sí, que si por favor le lleva quesito a Washington, que es que acá el corresponsal está antojado de quesito. Hacemos quesitos, sí, es cierto. Mira, me alegro la pregunta, sí, sí. Ministra, gracias. Tenemos que seguir. Eso, ministra, gracias. Gracias por el momento. Sabemos que están en este instante, entonces, en un momento como de tranquilidad, pero gracias por atender esta entrevista y por resolvernos estas inquietudes que teníamos desde acá, desde la mesa de la W, desde el fin de semana en este festivo. Muchas gracias, ministra. Con mucho gusto y un saludo a todos y a todas. Buen día.